No te pierdas la emotiva carta que con la sinceridad e inocencia que a un niño caracteriza le escribe el hijo mayor de Shakira y Piqué a sus padres y a Luis Hamilton. No te pierdas el final el vídeo donde Shakira felicita las navidades a todos nuestros seguidores. Comenzamos. Nos sumergimos en una historia que va más allá de la música y los regalos, una historia de amor y gratitud que ha cobrado vida en una emotiva carta escrita por Milan, el hijo mayor de la reconocida artista Shakira. El destinatario de esta carta especial es nada menos que el piloto de Fórmula 1, Luis Hamilton. A través de sus palabras, Milan comparte un viaje emocional que revela los verdaderos sentimientos de una familia que ha encontrado en Hamilton más que un amigo, un pilar de amor y apoyo. La narrativa comienza en el corazón de la familia de Shakira, donde la reciente celebración navideña se convirtió en el telón de fondo de un capítulo conmovedor. Milan y su hermano Sasha compartieron momentos acogedores con Luis Hamilton, y fue en ese ambiente festivo que decidieron plasmar sus sentimientos en una carta dirigida al apreciado piloto británico. Milan nos lleva de la mano a través de los desafíos que la familia enfrentó tras la ruptura del matrimonio entre Shakira y Gerard Piqué. Los niños, testigos de la tristeza y confusión, encontraron en Luis Hamilton un faro de esperanza. La carta destaca como la entrada de Hamilton en sus vidas marcó un cambio significativo, iluminando un camino que parecía oscuro. El joven Milan, con la sinceridad propia de un niño, comparte la transformación emocional que experimentaron gracias a la presencia de Hamilton. Admira al piloto de Fórmula 1 como un verdadero héroe, un concepto que va más allá de las pistas y se arraiga en la vida cotidiana de la familia. A medida que la carta se desarrolla, Milan expresa su gratitud hacia Hamilton por asumir el rol de padre con valentía, a pesar de no ser el padre biológico. Aquí, la historia se adentra en la complejidad de las relaciones familiares modernas, desafiando las convenciones para resaltar la importancia del amor y la conexión emocional sobre las formalidades legales. La carta también pinta un retrato de la constancia de Hamilton en sus vidas, describiéndolo como una figura paternal que va más allá de los límites de la biología. Se enfatiza la paciencia y comprensión de Hamilton, así como su habilidad para convertir cada desafío en una aventura compartida, llenando el hogar de risas y alegría. En los minutos finales del vídeo, Milan concluye su carta expresando su amor y agradecimiento a Hamilton. Lo considera más que un superhéroe, un padre, un amigo y un protector. La familia de Shakira espera con entusiasmo celebrar una Navidad llena de amor y risas junto a su querido Lewis Hamilton. Esta historia única destaca la importancia del amor y la conexión emocional en la formación de familias modernas, donde los lazos sentimentales a menudo superan las barreras biológicas. La carta de Milan es un testimonio conmovedor de que la verdadera familia se construye a través del amor y la aceptación mutua, independientemente de los lazos de sangre. Un recordatorio de que en esta temporada festiva, el regalo más valioso es el amor incondicional entre padres e hijos.